A ver, el presidente Biden dijo hoy que Putin tenía intenciones más allá de Ucrania, y no lo explicó, y está el fenómeno de China, que hoy, como decíamos antes de irnos al corte comercial, pues sobrevoló espacio aéreo de Taiwán, con un avión de reconocimiento, ocho casas, que no es la primera vez que lo hace, pero en este contexto tiene que tener un significado. Lo ha hecho el mismo día. Es una cosa, obviamente, le están tomando el pulso a Occidente, le están tomando el pulso a Biden en particular. Yo creo que más que tomando el pulso, quieren rediseñar el orden global. Y la oportunidad que tienen es esta. Y la oportunidad que tienen es esta. Es decir, Putin espera que Estados Unidos se retire por fin de Afganistán. Sabe que Estados Unidos no puede iniciar una nueva contienda bélica por el costo humano. En fin, largo de explicar ese punto. ¿Y qué es lo que hace? Pone no solo el pulso, sino dice, no, ahora viene la expansión territorial. No solo en Ucrania me vas a poner bases de misiles, no solo eso, ni me vas a ingresar OTAN. Ni Sebastopol va a estar la flota americana en Sebastopol. No, no, no. Y falta todavía Odessa. El puerto de salida a Occidente por el Mar Negro. Es decir, la expansión territorial es una expansión geopolítica. Y si yo estuviera hoy en Moldavia, tuviera mucho cuidado. Porque Moldavia tiene una zona separatista hace muchos años. Sí, señor. Donde hay tropas rusas. Una república. Por eso me preocupo con una república. Cuando Biden dice eso, un país. Transnistria. Transnistria tiene frontera con Ucrania. Cuando tú ibas de Ucrania, de la capital de Kiev a Kisenó, jugamos el mapa para que el que no sabe dónde está Moldavia, se dio cuenta abajo, que está justo abajo. Entonces uno agarraba un tren de Kiev, porque ir a Odessa a esperar ocho horas en el avión para volar aquí, si no, ibas a agarrar el tren y tenías que bajarte. Donde llegabas a Transnistria. Ahí no ves, mira, está Ucrania y está abajo Moldavia. Y hay una franja entre lo que encontró la Moldavia. Ahí no ves. Ahí hay también independencia. Ahí hay una franja entre Ucrania y el resto de Moldavia que se llama Transnistria. Donde hay 1.500 soldados rusos permanentes. Pero hay rumanos, hay húngaros que también tienen derechos ahí. Pero yo quiero equivocarme. Pero nosotros vamos a estar en este programa hablando de incursiones chinas en Taiwán. Vamos para adelante. Si Putin sale a ver uso de esto... No lo dudo. Los que hablábamos hoy en la radio. Los que dijeron que esa salida vergonzosa y del modo que se realizó de Afganistán iba a tener consecuencias, no se equivocaron. Yo no pensé que iban a tener la prueba de que tenían razón tan rápido. Ahora, si es verdad, como tú dices, que están probando fuerzas a la administración, esto va a tener también consecuencias, ¿no? Sin duda. Pero espérame. Porque los demás dicen... Lo de Ucrania, lo de Putin con Ucrania sobre la amenaza de la invasión viene incluso antes que el retiro de las tropas de Afganistán. Sí, con lo de Crimea. No, no solo por lo de Crimea. Putin empieza a colocar las tropas en toda la frontera, ahí mismo en la zona de Crimea, y en el Donetsk, en la parte fronteriza del Donetsk. Del otro lado está el arco de Kurz. Mucho antes de finales de 2019. Es decir, todavía estaba Trump en la presidencia cuando hubo las dos famosas reuniones con los talibanes para la renegociación de la salida de Afganistán. Y ya Putin tenía esas ambiciones. Es decir, esto no es un proyecto de hoy. Este proyecto viene de antiguo. Claro. Ahora, si Putin se sale con la suya en Ucrania, que hasta este momento de ahora está ganando, la repercusión que va a tener sobre el crédito de Estados Unidos en particular y de Occidente en general para defender a Europa de una amenaza o defender cualquier parte del mundo una amenaza, se va a ver muy decrecida. Pero fíjate, Biden hoy dijo... Y ahí es donde se abre una puerta para China con Taiwán. Totalmente. Porque tampoco vamos a ir a defender a Taiwán. Claro, no, no. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es una zona mucho más peligrosa del mundo. Es mucho más peligrosa. Mucho más peligrosa. Están las dos Coreas, está Japón. Esa es una zona mucho más peligrosa. El norteamericano no tiene apetito para otra guerra después de Irak y Afganistán. Totalmente de acuerdo. Presidente demócrata o republicano. Si Estados Unidos, por el complejo ese de que se creen que son los policías del mundo, renuncia a ser el policía del mundo, ¿quién lo va a hacer entonces? Porque no se va a quedar vacío el espacio. No, yo prefiero con Estados Unidos el policía del mundo. Pero ¿quién va a ser? Si Estados Unidos renuncia, ¿quién va a ocupar ese espacio? Cuando tú hablas con las personas y dices, por acá nos tenemos que meter en Ucrania o hacer nada. Uno no puede ser policía un día y no otro. Ucrania entregó sus armas nucleares en 1994. Correcto. A cambio de protección. A Rusia, con Estados Unidos e Inglaterra, garantizándole. Entrega las armas, que yo te garantizo qué frontera. Esa frontera del este con Rusia y Crimea. O sea, yo, Estados Unidos, yo, Inglaterra, entrega las armas nucleares, que nosotros somos los garantores de esto. ¿Dónde estamos? Bueno, muchos dicen que eso fue uno de los grandes errores de estrategia política de la administración Clinton. Es decir, la desatención a la transición en Rusia, número uno. Número dos, el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio y los tratados comerciales favorables a China. Y el punto más importante de Ucrania no solo tiene que ver, sino con la redistribución nuclear con Kazajstán. Con Kazajstán. Es decir, ese esquema geopolítico que estaba después de la desintegración de la Unión Soviética, veintitantos años después, el mundo lo está pagando. Una pregunta que vi en todas las estaciones de televisión. ¿Esto se puede ir complicando y convertirse, siempre han dicho, en una tercera guerra mundial, yo no voy a decir mundial, en una guerra global? Es muy difícil. Es muy difícil. En Europa, lo principal acá que yo veo como que no va a desencadenar una guerra es el hecho de que hay muchos países de Europa que en una, dos, tres semanas se van a desentender del asunto. Pero yo te voy a decir una cosa, Andrés. Para impedir esa guerra global, ¿sacrifican a Ucrania o sacrifican a Venezuela o sacrifican a Cuba o a Uekistán? O sea, ¿cuántos países más van a sacrificar para mantener esa paz? Pero un mundo de hoy está tan intercalado económicamente. Dependemos de tanto... ¿Tú crees que vamos a ir a una guerra con China? No solo porque China tiene un ejército, porque dependemos uno del otro. Entonces, ¿qué pasa en el siglo XXI? ¿Estos poderes van a moverse con impunidad? Tú preguntas si sacrificamos a este país. No, no, los jubanos somos los primeros sacrificados. Históricamente. Nos sacrificaron en la crisis de los misiles, que por cierto, en esta crisis salió a relucir que sí existió un pacto de que te quito los misiles y Estados Unidos no se metió en Cuba. Estudiemos a Machiavelli y el Real Politik. En la historia, las superpotencias, las potencias más grandes, han sacrificado muchas veces otros países. Bueno, Hitler quiso tomar Chocolovaquia. Qué mala suerte hemos tenido, ¿no? No, no, el acuerdo Ribbentrop-Molotov. Y después, dos años después, invadieron la... Lo que estábamos hablándolo hoy... Vamos a una pausa y volvemos.